Hace algunos días en el blog Escientia de José Manuel López Nicolás, amigo de este programa, podíamos leer un artículo del investigador cartagenero, licenciado y premio extraordinario fin de carrera en ciencias ambientales, Pablo Rodríguez, quien actualmente estudia su doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Un artículo en el que hablaba sobre su experiencia en el espérides, en la Antártida, y bueno, pues como investigador de aquí de la región de Murcia, con esa experiencia y joven, no queríamos perdernos poder hablar con él también, así que nos hemos puesto en contacto con él y nos atiende por teléfono. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días María José, ¿qué tal? Pues encantada de que nos hayas atendido esta mañana en Quítaro para contarnos esa experiencia a bordo del espérides como joven investigador, porque desde luego no todo el mundo va a la Antártida y además poder estar a bordo de ese buque que también tiene base en Cartagena y que imagino que de pequeño pues habrás visto pasear por la costa, pues tiene que ser muy especial. Sí, hombre, la verdad es que sí, para muchos, sobre todo los que somos de Cartagena, ¿no? Hay mucha cultura relacionada con el bar, con el sentido de que todo el mundo lo conoce, o sea, aunque no se sepa muy bien exactamente qué es lo que se hace, pero todo el mundo sabe lo que es el espérides, a cualquier persona que le preguntes. Entonces, pues sí, la verdad es que desde pequeño lo ves y algunos que soñábamos con ir ahí a trabajar y bueno, y yo pues bueno, pues con esfuerzo y tal, pues lo he conseguido. Hay que decir que el espérides es un buque de investigación oceanográfica, que como decimos tiene su base en Cartagena, pero que depende del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que además apoya esa base antártica que tiene España también en la Antártida, la base española Juan Carlos I, una base científica que está asentada allí en la Antártida y a la que muchos sueñan con ir y en la que Pablo Rodríguez ha estado. Pablo, me gustaría que nos contases qué es lo que has hecho allí o a qué ibas. Pues bueno, en verdad, o sea, hay dos bases antárticas españolas, lo que pasa es que una sí que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la Juan Carlos I, y otra es la Gabriel de Castilla, que depende del ejército de tierra y bueno, en ambas colabora el espérides. Yo no he estado en las bases, solo he estado de visita, porque al hacer oceanografía lo que hemos estado haciendo es navegar básicamente por todo el océano Antártico durante 42 días. Entonces, pues hemos estado trabajando en base al proyecto Pegaso, que es un proyecto que consiste en estudiar cómo se forman las nubes y cuáles son los procesos que hacen que se formen las nubes en estas regiones, en estas regiones tan pristinas oceánicas. ¿Y por qué es importante saber cómo se forman las nubes en la Antártida? Pues es importante porque para que se formen las nubes, al contrario de lo que podemos pensar y de lo que a lo mejor no se han explicado en el colegio cuando éramos pequeños, siempre nos han dicho que solo se necesita agua, pero agua que se evapora, luego se condensa y se forma la nube, pero en verdad se necesitan unas partículas a las cuales se va pegando el agua, se forman micro gotitas y luego esas gotitas se agrupan formando nubes. Entonces, estas partículas pueden ser cualquier cosa, pueden ser desde geles, desde pequeños virus, bacterias que se evaporan del mar, se van subiendo y el agua se va adheriendo a ellas y se forman esas pequeñas gotas. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto lo estudiamos en zonas cercanas a las ciudades o en general ni siquiera a las ciudades, sino cercanas a los continentes o a zonas donde se puedan emitir partículas, no podemos entrever cómo se están formando estas nubes de manera natural. Es decir, porque siempre va a estar el factor humano. En cambio, en la Antártida, como no hay población humana, no hay industria, no hay ni siquiera materia de suspensión como pueda ser, por ejemplo, el polvo sahariano, que aunque no haya mucha gente en el Sáhara también hay partículas, en la Antártida no y es muy bristino. Entonces, puedes ver de manera natural cómo se están formando esas nubes sin intervención antrópica del ser humano. Y para poder llevar a cabo esa investigación, has comentado que estabas 42 días a bordo del Espérides. ¿Cómo es vivir a bordo de este barco, además de esas temperaturas tan bajas? Pues la verdad es que se vive bastante cómodo respecto a lo que se pueda pensar. A ver, sí que es cierto que estás trabajando en un ambiente en el que todo el rato el suelo se mueve y frío hace, sobre todo fuera, en la cubierta del barco, cuando sales. Pero al estar siempre en el mar, la verdad es que las temperaturas están rotando siempre los cero, los cinco grados, entonces no hace un frío excesivo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es constante, o sea, prácticamente siempre hace de cero a cinco y siempre nunca, o sea, siempre hace frío. Y luego, en cambio, dentro del barco se está, la verdad, que bastante caliente porque hay calefacción y bueno, lo único que no se puede evitar es lo que he comentado, que se mueva, pero por lo demás está bastante bien. Imagino que esa preparación para poder trabajar a bordo del Espérides, no es solo una formación científica, sino también física, porque al final requiere de una fuerza física pues especial, o una salud de hierro, ¿no? Hay que decir, para estar ahí 42 días. Sí, bueno, al menos al personal científico tampoco se le exige mucho físicamente, o sea, se te exige médicamente, o sea, es decir, tienes, yo por ejemplo, bueno, hay que pasar un reconocimiento médico, yo por ejemplo lo pasé en el Hospital Militar Gómez Duya, allí junto con militares que se iban, por ejemplo, a misiones al Líbano y cosas, y misiones semejantes, maniobras semejantes, y tuve que pasar por, yo tengo contados unos 14 especialistas médicos, y todos te tienen que dar el acto, luego también tienes que pasar por un psicólogo y ponerte todas las vacunaciones pertinentes. Esto sobre todo viene condicionado porque, claro, al estar en el Espérides en la Antártida, pues hay un grado de aislamiento muy grande, entonces, si a ti te pasa algo, o si tienes alguna enfermedad crónica, o la evacuación es súper complicada, porque de hecho, si hubiese que evacuar a alguien de manera urgente desde allí, la evacuación es por helicóptero, entonces un helicóptero tiene que venir volando desde Argentina o desde Chile, y aterrizar en el Espérides, y cogerte y llevarte, y claro, esa es una zona donde siempre hay mucho viento y no siempre pueden volar los helicópteros, entonces, siempre, si tienes algún tipo de enfermedad crónica, como puede ser, por ejemplo, que seas propenso a, o que has tenido piedras en el riñón, o por ejemplo, que tengas úlceras de estómago, todo este tipo de cosas, te, bueno, al final te dan un no apto y no puedes ir, pero, pero bueno, físicamente, físicamente tampoco te hacen ni que corras, ni que saltes, ni que escales, sino físicamente que estés en una forma adecuada, que no sea muy sedentario, y bueno, supongo que ya está, pero lo difícil es médicamente. Es algo parecido a la preparación de los astronautas, casi, casi, no hay que salir al espacio, pero también esa zona de la Antártida es una zona aislada, como dices, con unas características especiales para la que no todos los humanos estamos preparados, por lo que cuentas. Bueno, sí, hombre, sí que es cierto que, o sea, no llega a ser lo de un astronauta, no, evidentemente, pero, pero bueno, por ejemplo, la preparación psicológica es importante en cuanto a que estás en un sitio que está muy aislado, y eso tal vez es lo más difícil, porque preparación física, bueno, sí que es verdad que cuanta mejor forma física tengas, pues menos para sufrir, ¿no?, trabajando y tal, pero sí que se puede, pero en cambio la preparación, o sea, psicológicamente es lo más duro, con diferencia, entonces en eso sí que se puede parecer a lo que me comentas de, por ejemplo, los astronautas y tal, que sufren, estás aislado y bueno, psicológicamente es muy duro, y sobre todo después de 42 días, las campañas oceanográficas no suelen durar más de 42 días, de hecho, pocas veces ha estado el expérides 42 días sin tocar un puerto, muy pocas veces, es el barco de la Armada que más navega, los barcos de la Armada, según me comentaron allí los propios miembros de la dotación de la Armada, suelen estar tres semanas, dos semanas sin tocar puerto, pero nunca cinco semanas o seis, que es lo que hemos estado nosotros. Luego, además, sabemos que utilizáis un traje especial para poder trabajar cuando estéis en exteriores, decías que dentro del barco estáis calentitos, pero trabajáis muchas horas fuera también, y ahí sí que lleváis un traje especial muy particular, podemos ver las fotos en el blog de Cientia. Sí, bueno, el traje ese es un traje de supervivencia volar, que bueno, que lo llaman viking, hay dos tipos, el viking y el teletabi, que llaman ellos, porque parece un teletabi cuando te lo pones, como los dibujos animados estos de Estados Unidos, y bueno, el que se usa así, el mejor es el viking, y es un traje que bueno, que te da una supervivencia en el caso de que te cayeses al agua de unos diez minutos, en ese tipo de agua, y luego, bueno, tiene señales luminosas, tiene un silbato, tiene hasta un cuchillo por ahí en un bolsillo, y claro, para todo esto te dan una formación en el barco, para que no te pase nada, te explican qué es lo que tienes que hacer, pero bueno, de esto se encargan todos los militares, y en el caso de que tú te caigas, pues los militares simplemente te tendrían que coger y sacarte del agua, así, como bien pudiesen. Pablo, en 42 días has podido investigar, tener resultados fructíferos, pero también han pasado cosas divertidas, hay algunas curiosidades que habéis podido vivir en esa experiencia. Pues, han pasado muchas cosas, la verdad. Una, por ejemplo, sería que un día, mientras estábamos, hacíamos un tipo de muestreos, ¿no?, que cogíamos la Zodiac y salíamos del barco, ¿vale?, nos alejábamos del barco, nos alejábamos del barco y nos quedábamos a la deriva con el motor apagado para coger muestras. Y en esos momentos, pues nos han pasado cosas bastante curiosas. Por ejemplo, hubo un día que un pingüino se nos subió, se subió en la Zodiac y lo tenemos grabado en vídeo, cómo se subió y se quedó mirándonos. Pero bueno, lo gracioso, aparte de ese hecho, fue que estuvo intentándolo como 10 o 15 veces antes de subirse y tú estabas trabajando y veías un pingüino que parecía que estaba loco, dando vueltas a la Zodiac, saltando, dándose trompazos con la Zodiac, cayéndose al agua, intentándolo otra vez, hasta que, bueno, luego se subió. No sabemos para qué, porque allí la fauna, lo que pasa es que no tienen miedo. O sea, quiero decir, aquí si un animal se te acerca en un ambiente urbano, lo lógico es porque estar acostumbrado a que le den de comer. Allí se te sube, pues porque allí ni los pingüinos te tienen miedo, allí nada te tiene miedo. Y se nos acercó también un lobo marino y, bueno, muchas veces los pájaros, hay unos pájaros como los escuas, escuas se llaman, que son bastante agresivos y se te quedaban encima así como para atacarte. Y bueno, en relación a esto, otra cosa graciosa era que para ponernos el traje este que comentabas antes, el viking, teníamos que, tienes que ir muy cómodo debajo, ¿no? Entonces, pues vas en, te tienes que poner como en mallas y en ropa térmica. Entonces, es bastante gracioso verte, o sea, que vas por el barco y vas como si fuese un bailarín de ballet. No vas siempre ahí apretado, pero bueno. Muy bien, pues ya vemos que nosotros siempre decimos que la ciencia es divertida y yo creo que con estas curiosidades que nos cuenta Pablo Rodríguez, pues queda más que patente, ¿no? Que esos viajes a la Antártida no son solo para trabajar duro, sino que también hay momentos de risa y de pasarlo bien. Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Quítaro. Venga, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Seguimos en contacto, gracias. Adiós. Escuchas Quítaro con María José Moreno.